Pasiones eternas y amores efímeros Despierta Horacio, no podemos seguir viviendo así Tormentos y alegrías Nadie regala dinero en estos tiempos, hay que aprovechar Me cambió la vida Corazones rotos, una película de Rafael Montero ¡Lo borbo! ¿Qué tienes? El amor desgarra, pero su ausencia mata Este jueves 29, 10 p.m. hora este, 7 p.m. hora pacífico Por Estudio 5, Sin Fronteras